Radio Escuchas de la República desde Cuernavaca, Morelos, les saluda su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave con el comentario a tiempo que se titula El debate que no fue debate hace inamovible a Claudia Sheinbaum. Como lo adelantamos en la víspera para la radio y demás medios cibernáticos en los que se publican estas entregas diarias, el primer debate entre las dos candidatas y un candidato fue de nombre porque fue un debate que no fue debate. Expliquémonos, el primero que falló en todo fue el Instituto Nacional Electoral INE, en primer lugar por su diseño acartonado y complicado, por lo que los conductores fueron más protagonistas que los mismos personajes que están, entre comillas, en la lucha por la presidencia de la República. La noche del domingo, vimos y escuchamos ese debate que no fue debate, porque en todo falló el INE, ya que además de lo anotado, fue notoria una malograda producción, un torpe manejo de cámaras, un pésimo sonido y para completar el cuadrilátero, fallas absurdas o torpes del cronómetro que medía las intervenciones de los pretensos, hasta una función de Vox. En un pueblo humilde, el cronometrista les podría venir a dar clases a los seruditos del INE. Amables lectores, radioescuchas, televidentes y cibernautas, se preguntarán ustedes ¿por qué nos distraemos en estas banalidades? Nada de ello. Como lo hemos dicho o denunciado desde hace muchos ayeres, la incipiente democracia de México es la más cara del mundo. Nada más en debate, que no fue debate, se gastaron más de 10 millones de pesos. En efecto, los conductores, por ese acortonamiento, robaron cámara. En consecuencia, el resultado del encuentro no moverá mayormente las encuestas que favorecen a Claudia Ximbao Pardo de la Cuarta Transformación. La sorpresa fue el histrión, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, siempre hilarante, por lo que había que preguntarle de qué se reía, seguramente del espacio que sin mayores méritos ocupaba. Berta Xochitl Galvez Ruiz jamás pudo controlar sus nervios. La traicionaron una y otra vez y siempre. La temblorina de sus manos y sus gestos denotaban que no está preparada para estas contiendas de las ligas mayores. A mayor abundamiento, cometió la pifia de presentar de cabeza la bandera y por ende el escudo nacional. Después salió con la cansada de que México está así, de cabeza, y ella lo habrá de enderezar. Ella misma estaba de cabeza y de ahí la imagen que se repitió hasta el infinito, donde al igual que los símbolos patrios que por sus incontrolables nervios puso al revés, volteados, aparece la candidata de los partidos Acción Nacional PAN, Revolucionario Institucional PRI y de la Revolución Democrática PRD. Habría que recordarle que existe una ley por la cual los símbolos patrios se deben de respetar. No es tolerable que se juegue con ellos y menos que se utilicen para cuestionados temas de campañas electorales. Y la pifia final, en la conferencia de prensa, se hizo acompañar por los impresentables Marquito Cortés, Alito Moreno y Chuchito Zambrano. Todas las encuestas le dan el triunfo de este supuesto debate a Claudia Sheinbaum Pardo. Con algunos dígitos de diferencia, nos remitimos a dos medios, uno nacional, el financiero, y otro internacional, el país. El financiero nos dice que Sheinbaum aventaja con 51 puntos, Galvez con 34 y Álvarez con 7. El país nos informa que Sheinbaum ganó el debate con 46%, Galvez alcanzó el 25% y 10 para Álvarez. En conclusión, subieron Claudia y Jorge bajo Xochitl. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Retería Arroyave.